Es parte del patrimonio cultural que tiene la capital Azuaya, catalogado por propios y extraños, como un ícono. No obstante, los años le comenzaron a pasar factura, por lo que su intervención resultaba urgente. Durante más o menos unos 50 años el puente no ha tenido absolutamente ningún tratamiento. Hemos tenido varios problemas. Uno de los más graves ha sido el de las filtraciones. El segundo problema más fuerte que hemos tenido aquí en el puente ha sido el problema del grafiti. Afortunadamente, con el apoyo de la empresa privada, se pudo recuperar este bien patrimonial. El continente le aportó el 50% para que pueda hacerse realidad esta rehabilitación del lugar emblemático de nuestra ciudad. La intervención contempló la limpieza y tratamiento químico de piedras y ladrillos. Estamos en la recta final, que es la colocación del anti-grafiti. Además del puente se mejoró las escalinatas y la iluminación de la plazoleta. Esto permitirá contrarrestar la inseguridad. Había unos muros o unos antepechos de mampostería, el cual creaba inseguridad, ya que los delincuentes podían hacerse las suyas ahí. Actualmente se limpió todo eso, se botaron esas barreras. Los trabajos están por concluir. Pequeños detalles como la colocación de piedras en los pisos están en plena ejecución. La obra se espera este lista en una semana. En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas.